Está bacano. Venga, venga, acompáñeme, Pedro. Caiga, caiga, caiga. Ya lo hizo acá lo completo. ¡Cortó un billete! ¡Mata madre! Tengo dos mil. Hola amigos y amigas del Enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla. Soy Juan Diego Guerrera. Una vez más aquí con ustedes y hoy estamos en La Peña. Hoy es... Hoy es 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre. Estamos en Casa Tinta, aquí en la localidad de Teusaquillo, en Palermo. Sí, transversal 17, calle 45. Pensé que estabas viendo la dirección en algún lado. No, no, no. Este es un evento que se celebra mensualmente y que es organizado por muchos de los artistas nariñenses que residen en Bogotá. Algunos nombres a destacar. Andrés Guerrero, Camilo Portilla, Gabriela Ponce. La sede de Pasto en Bogotá. En ocasiones han participado en estos espacios también Virela Ojeda, Lucio Feullet, que no se encuentran presentes el día de hoy. Pero también están por ahí artistas bogotanos relacionados con esta escena de músicos como Thais Abula, Pedro Campo, André Aoyos. Parte del chiste es que vamos a averiguar muy bien cómo se gestó La Peña, hace cuánto la hacen. De lo que me han contado, de lo que he visto, de lo que me he enterado, es una suerte como de jam andino y latinoamericano. Tradicionalmente, así como que en algunos pueblos y ciudades de la cordillera de los Andes, La Peña, más que un evento, es un lugar donde se va a tocar música carnavalera y la gente se emborracha con algún licor artesanal. A ver, se supone que es como un parche que se inventaron hace mil años en Chile, los Parra, Violeta Parra y ese parche. Luego eso migró como hacia el resto del continente. En Pasto sucedió un fenómeno que, o sea, al principio había una peña, dos peñas, que eran como peñas ecuatorianas, como donde se vendía como hervidos, licores así, a base de algún licor artesanal, con música en vivo. Y se supone que La Peña es un espacio donde muchos músicos comparten alrededor eso, como de la música latinoamericana. Hace mucho tiempo cuando decían, vamos a hacer una peña, era una reunión, como de gente que se reunía así a cantar, entre amigos, ¿no? Siempre había como la fogatica en el centro. Entonces quisimos evocar eso acá, como de abrir el espacio a que los amigos canten y después a traer estas músicas que son del sur, no solo de Nariño de Pasto, sino también del Ecuador, de Perú, de Bolivia. Entonces La Peña es como esa concentración de amigos que quieren cantar, que quieren cantarle a sus amigos que están en el público y que quieren venir también a vivir un poco esa fiesta del sur. La Peña es algo que ocurre en, por lo menos, ese es el nombre en español, obviamente. Creo que también pasa en España, que es el nombre que le dan a los momentos, que por lo general son en un lugar específico, en todo el territorio latinoamericano, en donde se reúnen a tocar músicas tradicionales. Entonces vos vas a, no sé, a Santiago del Estero en Argentina y hay una peña en donde por lo general tocan, no sé, Chacarera. Entonces La Peña son los lugares en donde cada territorio tiene un espacio de encuentro que lo organizan ciertas personas, así como nosotros, como se buscan una casa o la casa de familia en donde tocan músicas tradicionales y es como muy llameado, obviamente puede que haya una banda de apertura, que sea como la invitada, pero por lo general se sube quien quiere a tocar canciones del lugar, por lo general. O sea, nosotros somos mucho más abiertos, o sea, vos puedes tocar lo que quieras, no hay un género, pero La Peña como que se hace así. Entonces nosotros quisimos hacer acá una especie de, como de alusión a eso, porque igual en Pasto hay un montón de peñas, de hecho el papá de Camilo tenía una peña en Pasto, pero no queríamos que sea solo andina, sino que también teníamos el micrófono abierto. Pero obviamente el foco aquí en esta peña, pues es la música de los Andes. Entonces sí, lo que tenemos entendido es como que es como una celebración de la música latinoamericana, sobre todo con un énfasis en la música andina, la música nariñense, como también en esa frontera del sur de Colombia y Ecuador y Perú. Bueno, acompáñenos a averiguar qué carajos es La Peña, qué onda con la música del sur del país y sobre todo qué es El Chapil. Allá nos vemos. Escuchar de todas las formas, está la fiesta, está el desbalangue, pero también está esto que también hace parte de nuestras vidas, que es como esta cosa como silenciosa de las casas, que lastimosamente aquí en Colombia como que ha tenido un tinte muy feo, el sacar la guitarra de la casa, porque todo el mundo piensa que vamos a tocar en Anditos Verdes. Y la verdad es que, pues, todo bien si les gusta Anditos Verdes, pero pues aquí hay mucha gente en un entorno enorme componiendo, a ver mucha gente componiendo canciones, que a veces está hermoso escucharlas así, de una forma más íntima, y no en tanto espectáculo y tanta tarima enorme y luces y bueno, entonces La Peña es muy linda porque también nos da esa parte. Ahora voy a invitar a otro amigo de vieja lata, José Ligisamo. La música que se toca en La Peña, se empieza con un open mic que es hermoso porque es mucho talento mostrando y botando todas sus flores increíblemente, y luego empieza con una banda de música tradicional nariñense, o andina pues, y luego tecno cumbia peruana, increíble para volverse loco. Entonces, esta vez me se llama, tengo algún año, lo decimos. Increíble, ¿cuándo fue tu primera Peña a la que asististe? Uff, ¿cuándo habrá sido? A finales del año pasado. Ok, ok, ¿fue la primera también? Fue la primera y nunca dejé de venir, o sea, es que es increíble, es demasiado abrumador. Ok, ¿alguna en particular que recuerdes con mucho cariño? Todas. Todas en el final feliz, así. Volar bajito Durar poquito Ser breve Mirar Tantas veces lo mismo Sigo en mi olvido Sigo en mi olvido Ser breve Tengo algún anhelo de ser Hace cuánto empezó la Peña y cuéntame de pronto cómo ha sido el cambio y el crecimiento de la Peña en diferentes ediciones. Básicamente hemos como mantenido el formato, solo nos cambiamos como de sala, pero en realidad ha sido como, o sea, lo que es lindo como de la Peña, hay dos cosas chéveres, como que desde la primera se recontrayenó, o sea, al principio pensábamos hacerla en este café donde está la barra, porque poníamos como un número de 30 a 40 personas máximo, pero desde la primera se llenó y ha seguido sucediendo así. Y lo que me gusta mucho como de la Peña igual de aquí, mira que yo tenía unos amigos que iban a venir hace poco y estaban diciendo como, ah, vamos a una fiesta de pastuzos, vamos a una fiesta de pastuzos, y llegaron y fue como, ¿qué? O sea, hay puro rolo. Entonces lo que me gusta mucho es eso, como que no intenta mantener tampoco esta estética y que siento que es lo que la ha hecho funcionar mucho aquí de, como de, ah, sí, somos así una cosa súper cerrada, como de una fiesta, hay otros espacios así, ¿sabes? Es como de, como de fiesta pastuzos o de fiesta nariñense, pero me parece que en general como el hilo conductor de todas las peñas, algo que contrario a lo que me decías, como que no ha cambiado, es como que viene gente de todo lado y toca música llanera y tocan vallenato y bueno, también las músicas como que hay del sur del país y de ahí para abajo del sur del continente. Eso, eso fue Chapil Galeras, fue Chapil Galeras que en conjunto con Casa Tinta y pues Chapil Galeras digamos que es, es, o sea, es la marca pues de Chapil, pero también ha, o sea, como que ha acogido, nos ha acogido como comunidad, pues como a los músicos que estamos acá, que somos contemporáneos, entonces como que nos estamos reuniendo todos, pero digamos que los de la idea fueron desde Chapil y desde Casa Tinta, ¿no? Ajá, porque en general estas tertulias sucedían en nuestras casas y entonces, entonces este fue un ejercicio como de sacar la tertulia que hacíamos antes como en nuestros espacios íntimos, en la casa, sobre todo de Camilo Portilla y sus dos primos Quique y Negro y entonces decidimos ya como ponerlo más abierto al público y sí, hacer como una fiesta mensual más grande. Exactamente, sí. Ajá. ¿Cuándo fue la primera película? Uy, eso fue hace un año y ocho meses más o menos. Esta es la versión 19 de la Peña. En abril cumplimos dos años ya, ya vamos para dos años, esta es la Peña 19, entonces ya llevamos una cantidad, entonces claro, empezamos como en el salón pequeño, listo de a poco como que ya vimos que necesitábamos más espacio, y entonces ahora estamos como en el espacio más grande, pero la idea siempre se ha mantenido igual, sección de micrófono abierto para los amigos y después la fiesta sureña y hace poquito empezamos con la implementación de música tecno-peruana, que es algo ya como más con sintetizadores, con percusión, con batería electrónica, con el pad, pero sigue teniendo todo ese flow del surf, es así como, es como dice, como tecno-cumbia, pero tiene como mucho de guayno, de San Juanito también, entonces digamos que ahorita estamos ya como en ese punto, micrófono abierto, Pedro Bombo y tecno-peruanos, vamos a iniciar nuestro paso. Les recuerdo que cuando sale el flyer es que hay que comprar, si empiezan a esperar nos pasa lo que pasa hoy, por ejemplo, que le tuvimos que decir a mucha gente no, porque nos dice al final, muy cerca de la hora de entrada y todo esto, como hey, quiero boletas, pero pues ya no podemos hacer nada, el espacio también hay que cuidarlo y hay que cuidarnos a nosotros, en un espacio, y bueno, eso es importante para que esto se mantenga. La primera parte de la noche está destinado a recibir las canciones inéditas, de varios de los asistentes y luego sí se pasa ya como a tocar estas melodías que están como en el imaginario popular y carnavalero y que todos recordamos un poco, y bueno, eso se armoniza al son de Chapil Galeras y bueno, se vuelve tremenda fiesta así incendiaria. Sí, no, de hecho es bien interesante lo que pasa en la primera parte de la noche, porque se han estrenado muchas canciones acá, por ejemplo yo acá estrené una que se llama Se Deshace y ha sido muy loco el proceso, porque pues o sea, como en mi proyecto de sacar mi música también próximamente, esto ha sido como lo que me ha dado la fuerza para hacerlo y como la comunidad, ¿no?, para hacerlo. Y es bacano porque uno no tiene tanto la presión de uff, es mi concierto, es mi concierto, sino que te echas un tema así que estás probando aún y es bien confrontador porque tienes al público así muy en la cara y muy calladito escuchando, entonces es chévere. Y además que, o sea, la función de este concierto es para la gente, ¿no?, es como para la gente y para la celebración misma de la música latinoamericana, entonces no, sí, como de nuevo, no se trata como de que me vean, sino de dar, y eso es como, no sé, bueno, yo lo veo así. Y de verme, así no. Y de verme, así no. ¡Ay, no! ¡Véala! ¡Marica, ve ese par, Dios! La estrella del bajo. ¡Holi, holi! La estrella del canto-autorismo. ¡Ay, gracias! Es la primera vez que vienes, ¿no? No, es la segunda. ¿A la segunda? Bienvenida, amor. ¡Chao, Vitorrey! Ya más de todo. ¡Qué lindo verte! Complican todo, perdón, a veces la negligencia. No, además que yo te vi tocando un montón. ¡Holi, ¿tá qué más? Pero cuando uno se autogestiona es como... ¿Usted sabe, miñera? No, 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 no. Verán que el micrófono abierto ya va a empezar, subiránse. Ah, claro. ¿Se van a subir, sí? No sé, yo, es que no sé. No, y ahí le prestan lo que quieran. Ahí prestan todo. Prestamos todo. Para vos todo. Bueno, ya sabes, muy bien. Pero bien, ¿qué más? No, 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 no. Van a haber dos horas de micrófono abierto. Luego va a haber como otra tanda larga de un ensamble de música andina donde van a participar varios de los músicos que acabamos de mencionar. Que te pierda el suelo. Que te pierda el suelo. ¡Fuelo para arriba! Lo que más me encanta de La Peña es que esta música era música que la gente ni era consciente, que es la música de nuestro territorio para empezar, nosotros somos de los Andes y como capitalinos nos desarraigamos mucho de esa música y me encanta esto porque es un fenómeno que está pasando donde la gente está empezando a escuchar esa música de nuevo y darse cuenta de lo maravillosa que es y me incluyo porque también lo veía como algo muy lejano entonces esperes que crezca más y que se vuelva algo ya gigante. Y al final entendemos que va a haber también como un momento más de fiesta, como de tecno peruano. Pero, ¿qué más sabemos de La Peña? Que cada sábado, el primer sábado de cada mes puede usted venir al barrio de Palermo a disfrutar de un delicioso chapil, elemento que es muy importante y por el cual vamos a preguntar porque mucha de esta escena es muy reconocida por sus ejercicios de autogestión a través de la venta de productos como el chapil, un alcohol o un destilado originario de Nariño. Y nada, pues vamos a hablar también de autogestión en ese sentido. Claro que sí, entonces, ¿cómo funciona la gestión de una peña? ¿Cómo, pues, económicamente? ¿En cuanto equipo? ¿Cómo funciona armar una peña? Eso es gonorrea porque no somos nosotros mismos quienes trabajamos casi todo. Entonces, claro, el día de la peña empieza súper temprano porque toca ir al mercado, comprar frutas, como comprar insumos, luego embotellar mucho chapil, o sea, lavar botellas y eso. Y aquí digamos que tenemos delegadas unas labores, como que Andrés se encarga del micrófono abierto, la casa se encarga de las entradas, como de eso, y mi primo y yo, que somos los del chapil, nos encargamos como de la barra. Es mucho parche porque solo entre músicos somos 16 personas. Pero sí, intentamos como redistribuir todo lo que entre como para poder pagar un poco a todo el parche que participa. Bueno, ahora cuéntame qué onda Noi Sesión y ahora el más reciente proyecto, la Nois. Bueno, Noi Sesión surgió en la pandemia, con un colectivo, que en este caso es la Nois, o sea, surgió primero, digamos, Noi Sesión y después la productora. Inicialmente con Juan, Juan Rizoma, Juan José Mejía, y pues nada, con este deseo de abrirle ventana desde la autogestión 100% a bandas musicales a nivel nacional, ojalá pues que se abriera más otro tejido más global. Desde una inmersión lumínica, cuando era así iniciando mi proceso como actriz, iba a haber conciertos de música y me acuerdo mucho de un concierto de Los Niños Telepáticos de Andrés Guerrero en Latino Power, y yo decía como parce, ¡up! ¡Épico, sí! Sí, yo decía como parce, porque en los conciertos siempre vemos como la misma figura, un poco el batero atrás, ¿sabes? Y decía como, bueno, yo rodeada de paisanos y mis amigos, mis hermanos, mis hermanas pastuzas, como creando una música muy admirable y decía como bacano crearles un espacio muy bacano, entonces sí, como que la respuesta es un poco inspirada en darles un espacio a ellos, y después pues claramente se abre a otras bandas, ¿no? Como que no es solamente los pastuzos, sino Rolos, de Pereira, de Ipiales, de diferentes regiones. ¿Cómo es gestionar una peña? ¿Qué pasa cuando dicen, listo, este es el sábado del mes donde hay peña? ¿Cómo funciona? ¿En cuanto equipo, económicamente, en cuanto gestión? Bueno, la peña nace por una idea que tuvimos, y porque teníamos muchas ganas de tocar esta música y acá no hay tantos espacios, ¿no? O son muy, muy recónditos, entonces queríamos como llevar la peña a un espacio como mucho más global. Y nada, como que nos reunimos, Camilo, pues que tiene todo ese tránsito de infancia, de ver peñas desde niño, yo pues porque las conocí en diferentes lugares y porque amo esta música, y Casa Tinta, que es un espacio con el que conectamos muchísimo desde hace un par de años, y que sentíamos que era el espacio idóneo porque tienen como mucha apertura, además como que tienen una gestión re linda con la gente, los eventos en Casa Tinta casi siempre son muy, muy, muy exitosos, ¿no? En todo sentido, en producción, en público, y entonces como que dijimos, bueno, la primera peña, o sea, son 19 que ya vamos, fue como a la suerte y todo fue como muy comunidad. O sea, la peña es una vaina muy comunitaria, desde los músicos, desde la gente que trabaja, obviamente, pues se le paga a la gente sus servicios, pero, o sea, fuimos viendo ciertas necesidades y fuimos agrandando el equipo, fuimos cambiando la disposición, antes no era en ese espacio donde están ustedes ahora farreando, sino que era en un espacio más chiquito, pero vimos que ya se estaba haciendo muy difícil el tema de las boleterías y que quedábamos recortos con tanta gente que venía, entonces lo ampliamos un poquito, no tanto, pero pues creció un poquito más, entonces ahora cabe más gente. ¡Gracias! 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 ¿Qué esperas tú que pase con La Peña a futuro? ¿Cómo se la imaginan en las ediciones venideras? Bueno, este ha sido el mes justo de pensar mucho en eso, como nos ha pasado últimamente, ¿no? Como que ya es mediodía y el aforo ya está completo, entonces pensar tal vez en algunas ediciones que sea un espacio más grande, otras que sigan siendo en Casa Tinta, o sea, esperamos eso como crecer al punto de poder también tener a los artistas amigos, como nosotros, decirles como, amigo, hay esto y ser responsables de eso, como que se pueda pagar, ¿no? Darle un pago, el que se merece un músico acá, que ensaya, que trabaja, que estudia, entonces eso como también resignificar el trabajo de los músicos, no solo que van a tocar, sino que también estudian, ensayan, y eso, unir a los grupos, que se vuelva una comunidad, que no es La Peña, no es Chapil, pero que si un amigo hace un concierto, que todos vayamos, que si un amigo está haciendo algo, que todos podamos asistir, todos podamos apoyar, más allá del concierto, entonces también compartir su música, eso, lo que queremos es como crear esa comunidad en la que todos nos apoyemos y todos podamos mostrar el arte que estamos haciendo. Genial. ¿Listo? ¿Eso era? Gracias, amigo. Gracias, amigo. Adiós. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué esperas que pase con La Peña en las próximas ediciones como es el futuro de La Peña? Bueno, la verdad es que es difícil tener muchas expectativas porque ya llegamos al tope del público y lo que queremos nosotros es enriquecer a estos músicos que vienen trabajando con nosotros. ¿Qué ha pasado? Que estas bandas que tocan en La Peña se han empezado a partir a otros lugares, entonces tocamos en otros lados, por ejemplo ahora vamos a hacer Peña en Tunja, fuimos a Pasto este año porque nos llamaron porque vieron el concierto y les gustó a un evento de Culturas Andinas, entonces como que lo que viene pasando es fortalecer estas bandas que venimos como trabajando, también ya estamos empezando a meter temas propios en las bandas, entonces eso también seguro va a caer en un disco o en discos, nada, conciertos en todo lado para que la gente conozca esto porque sentimos que hubo un auge como en los 70s, 80s con un montón de bandas latinoamericanas que hacían este trabajo, pero ahora como que se redujo un poco y también necesita ser expandido para todo lado. Música 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 ¿Qué sueñas que te tramaría ver en Una Peña? Pues lo que vemos, quisiera ver más, como que pasara más seguido, que pudiera venir más gente, pero nada distinto a lo que pasa, este es un espacio increíble. Música Queremos mantenerla en ese número, o sea, no estamos pensando como, ah, como se llena y se queda gente afuera, ya pasamos a un espacio tan grande, ni tampoco queremos hacerla más seguido, o sea, eso es como algo que por ahora está fijo, como que queremos seguirla haciendo aquí, con ese aforo de 150 personas y en eso, pero estamos pensando como inventarnos otras cosas, queremos empezar a vender como comida tradicional de allá, como frito, frito pastuzo, esas mierdas, y una idea que apenas hoy estamos charlando es tal vez como habilitar un espacio en la tarde y traer a todos los panas que tienen emprendimientos y eso y como, sí, sí, como que sea un poquito feriado en la tarde, eso. Música Así dicen en los pastizos realmente. Música Ya me embriagaron. Sí, no, yo también con eso estoy todo mareado. Música O sea, el toque de esa entrevista es que al final se ve este. Ah, listo. Ah, bueno, bueno. O sea, al inicio no. No se nos puede acabar. Ya estamos chingados. No, no, ya estoy todo idiota. Esa es una verdadera entrevista. Vale, pues. Fácil. Ya, listo. Música Yo creería que sin ponernos como ellos, así los que lo crean, inicialmente como un objetivo, sino realmente vamos a unirnos a hacer juntanzas, y ya tiene un buen recibimiento de Bogotá y quienes habitan Bogotá, que somos diferentes regiones, ¿sabes? Entonces, como que, si sigue viva es también por eso, porque, porque la han seguido recibir y para mí es eso, como crear esa juntanza independientemente de donde somos. Como, la verdad, no he venido así a todas las, a todas las peñas. He venido a varias, no a todas, o pues, la mayoría. Me he chumado. Pero, si es como un lugar de, de soltar un rato como lo que sea que pensemos mientras hacemos y nos ajetreamos aquí en Bogotá caótica y dark a veces. Y soltamos eso y acá venimos como a juntarnos y a conectar nuestros espíritus sin importar lo que sea, ¿sabes? Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Sí, yo de pronto como último comentario me parece también muy bacano que realmente como que esto de la Peña y como los colectivos que están involucrados en esto realmente no tienen un ánimo ni de lucro y tampoco un ánimo de que pues la Peña se vuelva un festival masivo y un festival pues con patrocinadores y una cosa gigantesca sino que realmente pues por lo que alcanzamos a entender y en las entrevistas como que realmente busca es más como crear comunidad como crear comunidad y que se mantenga un parche de compartir creatividad y compartir experiencias y compartir como vida al final del día que me parece muy valioso y muy bacano entonces muy chévere ¡Hackear el sistema! Sí, hackear el sistema con todo Un poco, un poco Bueno, nada, pues muchas gracias por ver este video, por favor suscríbanse, den like, comenten acerca de escenas musicales que quieran que cubramos, parches, conciertos que les emocionen, música que quieren que escuchemos y sobre todo comenten así no tengan nada que agregar porque eso ayuda a que esto llegue a más personas y comenten por qué el que no comenta es Tombo Nos vemos en Pasto, chao